¿Qué onda vanas? ¿Cómo están aquí el KotoMotrix? Si les traigo un gameplay Ah no, es cierto, no les traigo ni madres Ah, solamente un update Jajaja Esta mierda Esta mierda que pueden ver aquí Era el modem de mi viejo internet No más señores, no más Yo tengo un mejor super mega rápido de internet Con todo mega super mega power Les voy a decir A ver No es un setup ni nada pero Ahí está ¿Por qué no se va esto? Porque es mis códigos Ahí está esta puta máquina La máquina es super poderosa Están putizados subiendo un video Tiene un chingo de subida Y un chingo de bajada La bajada me vale verga Lo que quiero es la subida Ahí pueden ver Efecto ventana ¿Qué es efecto ese? Efecto pene Ok, bueno Un recorrido rápido Ahí como pueden ver Es un Wii El Playstation que estaba acá Lo mandé a reparar Que es el control Ya este Me llegan 10 días según Este monster Tiene Fíjense Hasta tiene ahí Está lleno Escuchen Este lo dejé ayer Tiene todavía aquí abajo un poco Y aquí tengo otro más Este está tapado Está frío Ahí pueden ver el super agua Super super congelado El agua Así Pero bueno Este video solamente es para decirles Que tengo un nuevo internet Hijo de su puta madre Super rápido Estoy subiendo Ah, mi quemada ¿Dónde está mi quemada? Oh, esta de acá Ah, no No se vayan a espantar Ya me estoy regenerando Como super cel A ver Ahí está Ya, ya me estoy Ya, ya Ah ¿Pueden ver ahí? Es Es Super super quemada Me estoy regenerando Como cel Como Dragon Ball Ah Ya, ya Ahí va la pinche quemadura Ahí se ve como se escurre la mermelada Pero bueno Ah Próximamente Me pondré un parche Y es todo amigos Este Este video blog Como se llame Aquí traigo mi playerilla Armani Exchange He vuelto Ah Dios no yo Nos vemos amigos Adiós Solamente ya Estoy de regreso Ayer Tal vez no se notó mucho La ausencia ¿Verdad? Pero Nada más quería enseñarles Este nuevo internet Aquí ya tengo Listo para hacer live stream Nos vemos amigos Bye Coño